Oye, oye, dame un pedazo de papel Que por ahí hay par de raperos que tengo que reprender Yo voy a atrayar la luz lo que en verdad ellos quieren hacerle Ellos quieren que tú peques, que te envuelva en corrupción Hacerle ti un mequetrefe En su música ellos ponen mensajes subliminales Inconscientemente tú vas y haces todo tipo de maldades Encondido atrás de la pista ellos te dicen Vete peca, y tú tú vas y pecas Pero mientras más tú pecas, más su música se pega Más los suenan en la mega ¿Por qué tú crees que la música de nosotros no se pega? No es porque no hacemos música buena Es porque hacemos música buena, sí Buena, tan buena que hasta su negocio quiebra Porque si ya no hay corrupción entonces ya no habrá corrupto Ya no habrá cliente que consuma su producto Si el hip-hop estaba muerto nosotros rompimos el luto Y si ellos son monstruos pues nosotros somos cucos A mí no me gusta la música mundana Ellos predican demasiado Predican el pecado en abundancia, en acceso Si no me hablan de violencia entonces me hablan de sexo Yerba, drogas, roca, ron ligado con Coca-Cola Se preguntan el porqué que su género está muerto ¿No ven que el mismo diablo va en su música tan envuelto? Calle 13 anda suelto Uy, si le cantó a Yandel de un sexy movimiento ¿Hasta dónde, cómo, cuándo será que esto va a parar? Por ser el nombobón pelean yankee don o mal vasquero Le tiro al lápiz hoa, le tiro al vasquero Yo no le tiro, yo solo le pido que usen bien su lapicero Con lo que cantan, con lo que escriben, envenenan a un pueblo entero Y es por eso que Dios ha levantado en estos días Ministro con unción, con convicción, sin cobaldía Pa' que usemos esta música y prediquemos al Mesías Como el Mesías